Hola, este es el video boletín número uno de Terrazas de San Fasón. Soy el ingeniero Luis Alberto Betancourt, el director de su proyecto. A continuación les voy a dar el avance de Torre 1. Nosotros nos encontramos en un 100% de la estructura. En la mampostería ya vamos en el piso número 14 de los 20 pisos en las fachadas. Adicionalmente en la parte interna de mampostería estamos en el piso número 12. Originalmente las ventanas que tiene el proyecto ya llegaron a la obra y ya próximamente iniciaremos su colocación. En cuanto al avance de la plataforma, nosotros ya vamos en el 50% de la estructura y en este momento estamos haciendo la construcción de los tanques hidrosanitarios y de la red contra incendios. Muchas gracias por estar con nosotros y confiar en arquitectura y concreto. Estamos trabajando para entregarles las puertas de su nuevo hogar. Aquí los esperamos. Un abrazo muy grande.